Contento y alegre de saber que Esmeraldas salió del lugar donde se encontraba. Durante 15 años Esmeraldas había vivido una situación de crecimiento exponencial referente a violencia criminal. Fue bastante crítico, fue bastante complejo, pero sin embargo dimos el golpe importante. Golpe a la delincuencia, golpe a las organizaciones criminales. De tal manera que estos golpes sirvió como antecedente para que se reduzcan los índices de violencia criminal muy considerablemente. Y esto fue tomado en cuenta a nivel nacional. Ahora Esmeraldas es un referente en temas de seguridad. Sabemos que existe violencia, lo estamos atacando todos los días. Ustedes podrán ver a nuestro personal policial. ¿Usted está dirigente? Sí, estamos al frente de las operaciones policiales, de tal manera que estamos dando resultados. Lo que sí les pido, y nuevamente repito a la comunidad, que sigamos denunciando. La información certera que tengan y que nos puedan evidenciar, háganos llegar a la gobernación. Nosotros estamos manejando las operaciones, estamos determinando con inteligencia militar, inteligencia policial, los puntos exactos, verificamos que es cierta la información y procedemos inmediatamente a tomar procedimiento. ¿Qué referencia del delito aún está pendiente? ¿Perdón? ¿Qué tipo de delitos todavía? Bueno, al momento nos toca atacar más lo que concierne a lo que son las extorsiones. Las extorsiones, hay grupos de personas que no necesariamente fueron delincuentes, se dan cuenta del temor de ciertos ciudadanos y lo que hacen es atacar a estas personas, intimidar a estas personas. Lo que les recomendamos es que inmediatamente conozcan, que les dejan un mensaje, tenemos que presentar la denuncia correspondiente. Estamos deteniendo. El día de ayer nosotros detuvimos a cuatro delincuentes que estaban haciendo de las suyas, que se dedicaban a extorsionar, y todos los días estamos deteniendo. Eso significa que está un trabajo constante y permanente de nuestra Policía Nacional, de nuestras Fuerzas Armadas, tenemos que seguir dando golpes importantes y valiosos. Eso sí, necesitamos el apoyo de nuestra comunidad, la cual la tenemos al momento, la tenemos. No pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Seguimos en bien esta provincia, seguimos en paz, seguimos respirando aires de tranquilidad, pero también tenemos que seguir dando golpes todos los días a estas organizaciones. Señor gobernador, es cierto que la delincuencia ha bajado su índice acá en la ciudad de Provincia de Inglaterra, pero no hay que bajar la Guardia, porque hay esta excepción en otras provincias y la delincuencia siempre migra a los lugares totalmente... Así es, nosotros tenemos enfocada a la delincuencia. Sabemos cómo operan, dónde operan, y esa es la razón que en este momento nosotros estamos recibiendo información. Estamos tomando nota de lo que dice la comunidad, dónde están, en qué viviendas están, qué es lo que están haciendo, los horarios. Las propias familias de los delincuentes están entregando información, es la razón por la cual hay detenidos todos los días. Es decir, se está haciendo un trabajo en base a fuentes humanas, se está haciendo un trabajo en base a la inteligencia que la Policía Nacional y Fuerzas Armadas sacan en su trabajo diario en la comunidad, a base del trabajo preventivo que realiza nuestra Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Es decir, todos los días se están dando golpes. Lo que sí hay que agradecer a nuestra comunidad en la confianza, a nuestras instituciones y en la confianza a sus autoridades. Es la razón por la cual también estamos bajando. El ánimo también que puso a la población, porque también se necesita levantar el ánimo, no especular, levantar el ánimo, ser optimistas y nosotros dar golpes importantes y fundamentales. Es la razón por la cual Esmeralda salió de lo que estamos. Éramos la provincia más violenta del mundo, donde existía la mayor tasa de criminalidad. Hoy estamos a otro nivel. Estamos dentro de las cuatro provincias más seguras del Ecuador. Hay que destacar, no con esto significa que hemos bajado los brazos, no con esto significa que nos hemos conformado con eso. Esto significa mayor compromiso, mayor responsabilidad, mayor trabajo profesional en favor de nuestra comunidad.